2 1 2 2 2 2 3 4 3 Ella es el mecánico y la pasora mía se trancó desde el cilindro de allá en mi casa. Y yo vine y vine a ver mi mamá. Entonces venía un tipo, entonces nosotros venía un tipo de una pasora. Como nosotros veníamos a la pasora, nos vieron más. Nosotros veníamos viejos de teléfono, que ella tenía la telecelular y fui a cambiar la zona por el cambiazo. En la funda estamos bicelular porque no teníamos bolsito. Cuando íbamos por la hacienda en San Luis, ellos se nos acercaron, nos volaron la puta, nos iban a hacer caer. Yo me devolví, mi mamá se preguntó, yo me devolví porque venía un grupo de hombres también cayendo atrás. Y en la entrada de la piragua, ahí me pagaste. Pero esos dos descarados dicen que no fueron ellos. Pero quitándole ellos mismos, la gente que le cayeron atrás, la puta con el celular. Yo no lo conozco, yo nunca lo he visto. No, se rieron cuando arrancaron. Ah, no, ellos dicen que son menores, yo no sé. Los motoristas que cruzan por ahí le cayeron atrás. Y de un taller que queda cerca, se llama Waxi, también le cayeron atrás. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.